Y también tenemos datos, si usted necesitaba hacer algún tipo de trámites en el RENAP, estará cerrado los próximos días, EUD es lo que da a conocer en este comunicado de prensa, en ese comunicado el Registro Nacional de las Personas, RENAP informa que de conformidad con el Pacto Colectivo de Condiciones Generales de Trabajo vigente en el artículo 23, los días de azueto inician precisamente las oficinas registrales a nivel nacional permanecerán cerradas los días lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de diciembre del año 2019. La ventanilla para inscripción de funciones estará brindando el servicio, escuche bien, las 24 horas del día en la oficina registral ubicada en la novena calle 0-05, zona 1, Ciudad Capital. Presta atención para que usted lo tome en cuenta, que la ventanilla para inscripción de funciones estará brindando el servicio las 24 horas del día en la oficina registral de la novena calle 0-05, zona 1, Ciudad Capital. Así que en el RENAP, pues nos dan a conocer precisamente estos datos para que usted los pueda tomar en cuenta, estarán cerradas las oficinas a nivel nacional permanecerán cerradas hoy lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de diciembre del año 2019.